¿Y negocio? Me dijiste que había un montón, porque tenía dos fondas, tenía... Sí, porque allá de la escuela, un poquito más adelante, había dos, la otra pelín se va. ¿Y del otro lado de las vías? Del otro lado era panadería, al pasear Ramos General y carnicería. Mirá. Y algún peluquero seguro habría. Sí, sí, acá en la fonda. Sí, después que dejó de venir acá, venían de 25. Y ahora actualmente, ¿cuántos son viviendo? Bueno, es de 15. 15. Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy nos encontramos en Araujo, un pequeñísimo pueblito del partido de 25 de Mayo. En realidad está entre 25 de Mayo y Bragado. De la ruta nos desviamos un kilómetro hacia la derecha, viniendo desde Bragado. Y llegamos a este lugar que se fundó con la llegada del ferrocarril Midland. Pero bueno, lamentablemente, como ha sucedido en tantos otros pueblos de nuestro país, el cierre del ferrocarril hizo que este pueblo, que llegó a contar con más de 1.800 personas, hoy queda reducido a unas 18 personas que ocupan entre 5 y 6 viviendas de esta localidad. Del otro lado de las vías estaba la mayor parte del pueblo y, sin embargo, hoy está todo vacío. Fue el campo que hoy está utilizado para el sembrado. Y esta es una de las pocas construcciones que queda en pie. El club independiente, la estación, una vieja fonda que está abandonada y alguna que otra construcción ferroviaria habitada por algún vecino de Araujo. Del cual, a partir de este momento, les vamos a contar su historia. Acompáñanos. Araujo es un pequeño poblado del partido de 25 de Mayo, que tiene su principal acceso sobre la ruta 46, justo a mitad de camino entre 25 de Mayo y Bragado. Su nombre proviene del antiguo propietario de esas tierras y se forma con la llegada del ferrocarril Midland. En 1907 comenzó la construcción del ramal que partía de Puente Alsina y llegaba hasta Carué. El servicio se inauguró el 1 de julio de 1911, quedando Araujo entre las estaciones de Baudrix y Ortiz de Rosas. Fue una de las estaciones más importantes del ramal porque contaba con taller de locomotoras, galpones de acopio y mesa giratoria que luego fue trasladada a Dudignac. También allí se hacía el cambio de maquinistas y foguistas que tenían una casa para alojarse a pocos metros de la estación. Además, estaban otras construcciones para los auxiliares, jefe de estación y mantenimiento y obras. Las diferentes labores ferroviarias eran realizadas por más de 50 empleados estables, más los ocasionales que llegaban para otras tareas. En verano pasaban dos trenes de pasajeros por día, que iban a Carué o volvían a Buenos Aires. En 1939 los coches diésel reemplazaron a las viejas locomotoras a vapor y el viaje entre Buenos Aires y Carué, que antes tardaba 14 horas, ahora se hacían 9 para recorrer aquellos 517 kilómetros. El intenso movimiento ferroviario propició la llegada de numerosas familias que se fueron ubicando en torno al predio, logrando en poco tiempo tener una población de 2.500 habitantes. El poblado contaba con destacamento policial, estafeta postal, escuela, almacenes de ramos generales, una biblioteca, carnicería, un matarife, estación de servicio, fonda y taller mecánico. ¿Y por qué demolieron todo del otro lado? ¿Compraron para sembrar? ¿Qué tiene? ¿Ese solo galpón? Así que vos me decías recién hace 30 años que vivís acá, el tren ya no pasaba, ¿desde qué año? ¿Sigue activo el club? Sí, estaba medio quedado, esto estaba todo en la ruina, si viste como estaba, no sé, viste fotos viejas. Vi fotos viejas, sí, estaba abandonado. Yo estuve acá y lo veía en el club, ya te digo, nací casi en el club, y empezó ahí donde están las ventanitas chiquitas, y antes que hay una parís, ahí nació una planta de mora, y por qué no la banquillo, no estaba destruido, le faltaba todo el grito. Y bueno, se empezó a crecer justo en la unión de la parís, y me abrió la parís. ¿Y negocios? Me dijiste que había un montón, porque tenías dos fondas, tenía... Sí, porque allá de la escuela, un poquito más adelante, había dos, otra parísima. ¿Y del otro lado de las vías? Del otro lado era panadería, almacén Ramos General y carnicería. Mirá. Y algún peluquero seguro habría. Sí, sí, acá en la fonda. Sí, y después que dejó de venir acá, venían de 25. ¿Y ahora actualmente cuántos son viviendo? Bueno, es de 15. 15, mirá, de... Casitas habitadas, que estás vos, está el chico de la escuela. Sí, sí, y las botas habitadas que están habitadas, yo las quitaré en el local. Claro. ¿Cómo es su nombre? Bien soto, Roberto Adolfo. Roberto, ¿y el lugarcito para hacer, no es el traigo o dónde era? No, aquí, acá, acá, por el último quinto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora vos si querés comprar algo, tenés que ir a Bragado o a 25 de mayo? ¿Te quedás más cerca, no? Sí, 25, un poquito más cerca. ¿Bragado cuánto está? ¿30 de acá? Sí, sí, 28, por el año. ¿Estás casi en la mitad? Tenemos ruta. Sí. Sí, lo bueno que cuánto tenés, un kilómetro la salida de la ruta. Acá lo único, yo siempre digo, yo me quedé acá, mis familias se fueron todas, no sé, con los hermanos, y una hermana tengo 25. Me quedé, me quedé, no fui, estuve trabajando por un lado de, entre Bolívar y Bolívar, y me quedé acá, conseguí la estación. ¿La encontraste muy destruida cuando viniste o no? Estaba bastante... No, no estaba en tanto, porque si estuvo el jefe hasta el último. Mirá. Ah, bien, sí, si estuvo el jefe hasta el último, y al poquito tiempo, al poquito tiempo, ya te digo, en el 77 se cápsuló, y yo ya casi el 78, en fin del 78 estaba... ¿Te acordás el apellido del último jefe de estación? Sí, Gorocito. Gorocito. Y ese jefe que empecé a entrar en el ferrocarril. Yo salí acá de la estancia de Fájil, en Pitaluga, renuncié en diciembre del 75, pero sin trabajo. Sí. Entonces, el jefe hizo todo el trámito, todo el trámito para el 6, y me fui a la realización, y me fui a la realización, y me fui a la realización, y me fui a la realización. Y acá, tranquilidad absoluta, ¿no? Sí, sí, por demás. Bueno, pero por lo menos le dejan tener el caño. Yo te digo uno, que yo lo vi al aujo, el superbo el 70 años, y la estación de servicio que está ya en la entrada, hace mucho que está... Sí, sí. No anduvo desde que la pusieron. Mirá, no funcionó. Sí, porque primero le hicieron dos socios, y bueno, se la vendieron a un tipo. Pero el tipo ese que tenía oficina en Buenos Aires, y andaba en otra cosa, y nunca tenía combustible. Nunca venían gente del campo, a buscar con un tambor. ¿Qué era? ¿Yel? Sí, sí. ¿Yel? Y trabajaba. Sí, porque al lado de la estación hay una construcción, no sé si... Sí, el restaurante. Ah. Sí, sí, trabajaba el restaurante y la estación. No, que largo era. Sí. El tipo ese, yo te digo, coronel de apellido, nunca le importaba nada. ¿Y cuánto hace que quedó así abandonada? En el 70 y... ¡Oh, hace muchísimo! Muchísimo. Sí, sí, sí. Al lado del club, donde ahora es todo un amplio descampado, antes estaba la tienda de Misoti. A su lado estaba la fonda, que a lo largo de los años tuvo diferentes dueños, porque por allí pasaron marra, rivolta, carro y crespo. Tenía alojamiento y restaurante, despacho de bebidas y peluquería. Del otro lado de las vías, estaba el grueso del pueblo, y sin embargo, hoy de eso ya no queda nada, ya que todo es campo sembrado. Había un almacén de ramos generales, panadería, carnicería, herrería, y varias viviendas. Araujo era un pueblo netamente ferroviario, y todas las ocupaciones laborales y comerciales estaban relacionadas con el tren. Sin embargo, lentamente el pueblo se fue vaciando. De los 2.500 habitantes que tenía, en la década del 50 se redujo a 2.000, y ya entrada la década del 70, se fueron la mayoría de los pobladores y chacareros. En consecuencia, se demolieron muchas construcciones, y Araujo quedó casi vacío. En la actualidad, viven allí solo 18 personas. Mucho tuvo que ver con eso, el cierre del ferrocarril, que se llevó casi todas las fuentes de trabajo que había en el pueblo. El 10 de septiembre de 1977, pasó el último tren por sus vías, con rumbo a Carué. Todo el predio ferroviario quedó abandonado, hasta que en 1980, pasó el llamado Tren de la Mudanza. Una formación compuesta por cuatro vagones, que había sido un guinche que se ocupaba de levantar rieles, durmientes y desarmar galpones, reduciendo Araujo al nivel de un pueblo fantasma. En 1941 se funda el Club Atlético Independiente. Para construir el salón del club colaboraron todos los vecinos del pueblo. 73 personas donaron dinero que iban desde los 200 hasta los 2 pesos. Así se llegaron a juntar 537 pesos, que sirvieron para iniciar la construcción del amplio salón. Allí se realizaban recordados bailes una vez por mes, cenas a beneficio y también se jugaba el fútbol. Hacia uno de los lados se encuentran dos ventanillas, que eran las boleterías, y detrás estaba la secretaría. Sin embargo, con la pérdida de tanta gente hacia otros destinos, el club quedó disuelto. Tuvo actividad hasta 1971, y después de eso, tanto el club como el edificio quedaron abandonados. Fue tal su deterioro que se quedó sin techo, con las aberturas de maderas destrozadas, despintado y con yuyos en su interior. En el año 2013 se realizó una gran reunión entre todas las personas que en algún tiempo vivieron en el pueblo. Fue un día emotivo, donde se produjeron reencuentros y recuerdos. Fue también el día en que se decidió refaccionar el club y, tras arduas labores, no solo físicas sino también materiales, se consiguió restaurar el salón con la intención de reunirse cada vez más seguido. La escuela número 40 había sido inaugurada a comienzos del siglo pasado, pero estaba algo alejada del pueblo, sobre el camino que lleva a Enderson. Tiempo después, fue trasladada a pasos de la estación y en sus mejores tiempos llegó a tener 80 alumnos. Sin embargo, el despoblamiento de Araujo dejó a la escuela sin chicos y ya hace varias décadas que no brinda educación. Cerca de allí estaba la biblioteca Juan B. Justo. Sobre la ruta 46 y el acceso a Araujo permanecen las ruinas de una estación de servicio Shell. Como nos contara Roberto, el dueño era de Buenos Aires y no le prestaba mucha atención, tanto que era común que se quedara sin combustible. A su lado había un restaurante que también hoy está en ruinas, tanto su salón como el lugar donde estaba la parrilla. Cerró a principios de los años 70 y aunque hubo algunos intentos de reactivarla, siguió estando abandonada. Hoy Araujo es casi un pueblo fantasma. El esplendor que le brindara el ferrocarril con sus 2.500 habitantes es tan solo un recuerdo. Sus días de arduo trabajo, sus comercios y sus fiestas quedaron sepultadas en la memoria de aquellos que vivieron tiempos felices en el pueblo, un pueblo que hoy se reduce a un modesto paraje rural. Y bien amigos, así pasaba nuestra visita por Araujo, un pueblito del partido de 25 de mayo que lamentablemente va camino a su desaparición. No sé si lo conocías, si alguna vez habías escuchado hablar de él, pero hoy te lo queríamos presentar en una nueva edición de Conociendo Pueblos. Eso es todo por el momento amigos, si querés acompañarnos, darnos una mano, ya sabés como siempre te podés suscribir que es completamente gratuito y sin más, nosotros nos veremos en la próxima entrega de Conociendo Pueblos. Hasta luego. Conociendo Pueblos.